Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Usted puede salir avante en ese problema Porque Filipenses 4.3 se dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Digámoslo juntos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Este es el secreto de la felicidad del hombre Aprender a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre Como puede usted en tales circunstancias estar satisfecho, estar contento Solo puede hacerlo cuando usted sabe lo que Pablo supo Aprender a estar satisfecho en cualquier situación He aprendido a estar satisfecho cuando mi esposa está sana Pero he aprendido a estar satisfecho cuando mi esposa está enferma Por eso es que Pablo aprendió a estar satisfecho en cualquier situación en la que se encontrara Ya sea en pobreza o en riqueza Pablo siempre estuvo satisfecho Hermanos el secreto de la felicidad está en esto Estar satisfecho estar satisfecho como me encuentro hoy Imagínese que hoy me encuentro a los 63 años Con una mente brillante porque ya no hay pelo ¿Qué pasaría que yo estuviera añorando aquellos años en los que yo así así se me movía el rulo? Cuando tenía el rulo estaba satisfecho por eso Contento con pocos años de estudio pero con esfuerzo y trabajo Dios los ha ayudado a salir adelante Y no sean muertos de hambre Porque saben que todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Él nos va a ayudar Pastor y si me quedo viuda con cuatro hijos La Biblia dice que Dios es padre de viudas y defensor de huérfanos Y usted podrá pasar esa temporada Porque usted todo lo puede en Cristo que le fortalece Estar satisfecho, estar contento es importante A veces pensamos nosotros que solo vamos a estar contentos cuando tengamos Tres millones de dólares No es cierto Yo conozco gente que tiene muchos más millones de dólares Y no está contenta Siempre quiere tener más Porque las cosas no dan contentamiento Son las buenas relaciones las que nos hacen felices Si algo vale en esta vida es estar en paz con Dios Tener el amor de Dios Porque es Él quien proveerá todo lo que necesitamos Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Que significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece Significa que en la pobreza En la riqueza O en cualquier circunstancia en la que nos encontremos Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece De Él vienen las fuerzas De Él proviene la energía para seguir adelante Él es nuestro consuelo Nuestra fortaleza Nuestro ánimo Aquel que nos tiene en la palma de su mano Aquel que nos abraza y nos consuela Y nos dice sigue adelante Pero yo le quiero decir a usted Siga el ejemplo de Pablo Y aprenda a decir He aprendido a estar satisfecho En toda situación en que me encuentre Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y el Señor le dará las fuerzas Que a usted le faltan Para pasar por los momentos difíciles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!